Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prende en el calor de nuestro gran amor Abuelo, sal ya, tengo que bañarme Yo ya no termino, espérate Abuelo, siempre haces lo mismo cuando sabes que tengo que llegar temprano a la escuela Mami, mami, que bueno que me estás ayudando a lavar ese trasterio, eres un amor Por cierto, te voy a encargar a Luisito porque va a salir más tarde, adiós Ay, Luisito Ay, Luisito, Luisito Ay, Luisito Perdóname mi impertilencia, pero se me hace conocida ¿Nos hemos visto antes? Me parece que no Qué lástima porque es muy linda Casi la confundo con Lilia Prado Sí, abuela, ¿por qué te han resumido? Nada Vamos a ver A decir que soy una grosera Porque ayer no me despedí No, ¿cómo cree? A una muchacha tan bonita Se le perdona Muchacha, hace mucho tiempo Qué tanto tiempo Decímoslo El tiempo de Lilia Prado El mismo que yo Que como soy yo Soy bromista Me gusta cantar Y tocar la guitarra Y físicamente Soy de estatura mediana Moreno Y apoyo Pero dígame ¿Cuál es su película favorita? ¿Qué color es tu preferido? ¿Está casada? Mi película favorita es ahí en el rancho grande Háblame de tú Dime Sol Tengo cuatro nietos Yo uno Buenos días Sol No muy buenos Mi hija otra vez me encargó a mi nieto Es una bala Mi nieta tampoco es un dulce Siempre compito con ella por el baño Ya no aguanto a mi hija Sol Ese es mi plan Mi respuesta es sí Querida Sol ¿Cuándo? Querido Jorge ¿Dónde? Nos vemos en el parque ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!